Por instrucciones del Secretario de Salud, desde el pasado miércoles fue designado el nuevo encargado de la Jurisdicción Sanitaria 03 de los Servicios de Salud del Estado de Puebla. Aunque a la fecha no ha recibido su nombramiento, se espera que permanezca en el cargo, pues ya se está llevando a cabo la entrega y recepción de las oficinas. Enrique Eugenio Rojas Márquez estuvo en la Coordinación de Jefes Jurisdiccionales y en la Dirección de Unidades Móviles a nivel Estado. Sobre esto comentó en entrevista. Bueno, mira, recibí una instrucción por parte del Secretario, Jorge Aguilar Chedraui, para venirme a hacer cargo de la jurisdicción. Temporalmente, no sé, ya el Secretario de Salud me dirá si me quedo ya como jefe jurisdiccional, pero ahorita estoy como encargado. Y bueno, estamos ahorita conociendo toda la jurisdicción, sabemos que son alrededor de 30 municipios que comprenden la jurisdicción. Y bueno, comprende ahí seis hospitales, tres generales, tres integrales. Y estamos con algunos centros de salud que también vamos a visitarlos y ver cuáles son las necesidades, ¿no? Tanto materiales, tanto insumos, tanto recursos humanos, infraestructura. Y pues a eso vengo y en eso estoy ahorita trabajando, ¿no? Conociéndola y empezando ya a trabajar y aterrizar algunas cosas que estaban atoradas. Y por cuestiones de alguna firma que hacía falta por la ausencia del jefe, ahorita estamos tratando de destrabar eso. Sí, mira, yo estuve, estoy desde el inicio del sexenio con el gobernador Rafael Moreno Valle, me hizo la invitación. Estamos aquí con el licenciado Jorge Aguilar y entramos de inicio como jefe del Departamento de Atención Ciudadana, que es una nueva oficina que se creó en el estado. Y ahí es donde recibíamos a toda la gente, toda la gente que llegaba con alguna petición, alguna queja, alguna solicitud. Se le daba trámite y tratábamos de ayudar a la gente a nivel estado, ¿eh? No nada más en el municipio de Puebla. Respecto al desabasto de medicamentos en los centros de salud y hospitales, dijo que sí existe el problema, pero no es responsabilidad de la Secretaría de Salud, sino de la empresa encargada de la distribución de medicamento. También se está dando continuidad para la contratación de recursos humanos, ya que se tiene esta necesidad en diferentes hospitales, como es el de Teciutlán. Mira, estamos ahorita haciendo esa revisión. Estamos haciendo esa revisión y si tenemos algún problema de desabasto, yo sí quiero ser bien preciso. No es un asunto de la Secretaría, no es un asunto de la jurisdicción, no es un asunto del Secretario de Salud, sino, no sé si ustedes estén enterados, se hizo una licitación para que estos medicamentos sean surtidos por una empresa y esa empresa, creo, ha estado un poquito ahí faltante a los cumplimientos del medicamento, ¿no? Porque de que la Secretaría, el gobierno del Estado, con el apoyo del gobernador, es que nosotros estamos al 96% de surtimiento de medicamento. Se supone que eso tenemos registrado y en convenio con la empresa. Si la empresa no nos ha hecho llegar los medicamentos a los lugares, a los centros de salud, alguna cuestión tendrán ellos, ¿no? Pero, bueno, no es una responsabilidad, no es un problema directamente de la empresa, de la Secretaría, sino realmente es el convenio que hay con esa empresa, ¿no? Y tú sabes perfectamente también que el señor gobernador Rafael Moreno Valle nos ha dicho y ha hecho muy exacto, muy preciso en sus eventos, donde a partir del día de su informe, unos meses atrás, dijo que el medicamento que no se encuentre dentro del cuadro básico será canjeado por un Valle que lo podrá encontrar en 200 farmacias que están ya disponibles para la entrega de estos medicamentos. ¿Está haciendo así? Así es, está haciendo así. Por ejemplo, el hospital de Teciutlán cuenta con, pues bueno, le falta, le falta recurso humano y a eso venimos, ¿no? Creo que ya estaban hechos ahí los procesos para que gente se integre, un número importante de enfermeras, algunos médicos, médicos especialistas y generales, ¿no?, que se suman aquí a la Secretaría para trabajar, pero eso es lo que estaba yo creo que ahí un poquito atorado por la falta de un jefe que pudiera seguirle dando trámite. Ahorita precisamente venimos a eso, pero sí, ahora sí que es destrabar nada más eso y que se le dé continuidad a todo lo que se viene haciendo. Se estará trabajando para que los pacientes reciban una buena atención, ya que el problema que se tiene principalmente radica sobre este sentido en los centros hospitalarios y no en la jurisdicción, por lo que están ya en pláticas con el personal y los representantes del sindicato para llevar a cabo actividades de manera coordinada. Yo ahorita que llegué el pasado miércoles, 22, yo me sumo aquí al proyecto de la jurisdicción, al trabajo y bueno, yo tuve muy buena comunicación con el personal de confianza, me recibió muy bien, creo que estamos en la misma sintonía junto con el sindicato que también recibía al sindicato y de las dos partes, tanto como el sindicato como la empresa, como la gente de confianza, yo estoy abierto, yo estoy, las puertas están abiertas, es una oficina abierta, gente de confianza, gente del sindicato tiene toda la, pueden venir aquí, platicar y creo que llegamos a un acuerdo, el principalmente acuerdo que tenemos es trabajar y no es tanto la problemática que exista aquí adentro porque creo que aquí adentro todo está, creo que bien, el problema que tenemos realmente es hacia afuera la gente que requiere toda la atención, que requiere una atención en tiempo, una atención con calidad, con calidez, buenos tratos y en eso yo vengo con los trabajadores de confianza y con la gente del sindicato a que trabajemos por ellos. Para SBC Noticias, José Rosas.